Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Vamos a hacer posiciones de yoga Mira, la verdad es que yo siempre me he preguntado a ustedes por qué siempre anda esa mariconera Porque aquí ya no me lo comento Pero, ¿vos te sabés por el lado de yoga? Yo sí Aquí me vamos a buscar en San Google porque San Google todo lo tiene Ok, ok Pero fíjense que aquí casi no tenemos señal ¿Cómo se pone posiciones de yoga o posiciones sexuales? Mira y eso me sale No es que yo las quiera buscar Mentira Ese es en el historial que es suyo Lo que más ve Aquí está bebo Son fáciles Son fáciles y ni una van a poder hacer Aquí tenemos unas No, pero posiciones de yoga en pareja ponga Con la Cristi Ajá Miren la Jenny y ese es su calzón de blonda Este vamos a hacerlo Tentor hacia esa Se mira Si Quiero ver cómo va ¿Cómo es? Espera 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 Con esta es va Así es Pero esta enfrente Ando Pies A ver, esta tú pones aquí y yo pongo aquí Y nos trabajamos Vamos Vamos Quiero ver Tu levantas pie izquierdo ¿Cuál es tu izquierdo? Ese Ese Y yo El Pero tienen que ser bien estirados El derecho ¿Cuánto nos dan? 10 o 10 No dolió en la espalda No dolió en la espalda Pero bien así era, fíjate Solo que teníamos que tuparnos la cabeza Ahora esta Ah, de verdad Ah, eso está fácil Es que no es así, eh Pero es que en tus pies así Pues por eso vos Ay Y tus manos Nos tenemos que agarrarnos las manos Primero agarrarnos las manos Vean Ay Es que no van a quedar Porque la Jenny Sabe Porque la Jenny Es muy larga Se cancela otra Cancela Cancela Ay no Ustedes Esta difícil Este no Uh Miren esta Mira esta 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 Vamos a hacer Esta Vamos a hacer Cuatro No 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 tenemos Flexibilidad No Ahí nos vamos a quebrar todas Esta vez Vos que sos chiquita Le vas a levantar las manos Ay que pica la grama ustedes ¿Así? Vos así ¿Vos? ¿Vos? ¿Y yo qué ves? Pones y atrapas Pero es que la Jenny tiene que estar en modo con la espalda recta No Aaaaaaah Ah 10 de 10 10 de 10 10 de 10 Esta detrás de Coratati Pero esta grabando No puede Se puede detrezar Ah que mas Para atrás Esta Esta vez Un corazoncito Nos vamos a hacer un corazón todos partidos pero tenemos que tener topado cero de cero otro esta fácil esta fácil le decimos todo bien ese le salió donde subiste vos no pero es que esta Cristi no no encoges esto mira Cristi sino que la gran petaca que se te ve espérate así es va vaya vamos a ver no porque yo soy muy larga la voz tienes que hacerte así va así como es no el traseo no al revés pues si no tengo que estirarte así y vos tienes que levantar la pierna es que lo tenías que hacer así con alguien delgadito como yo bueno yo te dije que yo me iba a sentar y que vos te subí inténtalo pues que ella se suba vos sentate es que uy a puti y si me botas que vos caes encima es el calzón de mi esa alta pantalla la buena es que ella está diez mira así va así va yo te tengo que poner los pies va ajá pero tienes que levantar de porque vos muy alta es que es a tu gran pantalla mejor yo me voy a poner así como vos y vos porque yo vos es muy alta para mis pies cabalas inténtalo pero en pareja espérate 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 ya me voy a bajar no era así va no era así yo sí pero yo sí pero yo sí pero yo sí pero no 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 vas a poner los manos vano que solo así me tengo que agachar ajá así va y ella no va a sentar estas de novia van a terminar después estas de novia van a terminar después me da miedo caerme ajá a ver otra vez así 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 pero tiene que ser más adelante los pies ajá es que no en las nalgas ve si es que en las nalgas me pico ya el zapato y ya como es levantar las piernas y los brazos no hombre esa siento que levanté que vos levantes a la Cristi o no creo que la puedas levantarme lo mismo pesamos se le salió un pedo a quien se le salió un pedo a quien a quien dice a ella hay que ¿qué pasa? vamos a obergar borra ya ya baja baja se te deja parar en mí aquí y avéntate para atrás ahhh si avéntate para atrás ah y que pasa está bien fácil que mucha ofensión le va a pasar por aquí oí la Jenny ella está mejor la Jenny se sube en medio de mí segura que va a aguantar que no es como la Jenny se tira como que si andamos en el agua ¿cuántos vamos?